El sábado 27 de abril, organizado por Sierra Morena Active y la colaboración de Ayuntamientos de Villa del Río, se proponen una jornada de convivencia y actividad gratuita, senderismo arqueológico en el enterramiento penicio de la Cuenca de la Minilla, en Villa del Río, con un taller con los orígenes de la metalurgia, desde las 9 de la mañana a la 1 y media de la tarde. Este sábado 27 de abril, jornada gratuita y de convivencia con Sierra Morena Active. Inscripciones en la Oficina de Información Juvenil o en el teléfono 957178041 o 699734603.